En nuestra actualidad, uno de los temas obligados en las medidas de prevención en las familias es cómo hacer frente al mosco transmisor del Zika, cuyo comportamiento es similar al del dengue y el chikungunya. Tema que hablamos al detalle en Voz es, lunes, 13 horas, Canal 49, el canal de Morelos.